Según Alexevide Acosta, gerente de la entidad del sistema, implica una serie de inversiones e intervenciones para garantizar un óptimo y adecuado tratamiento de las aguas negras que se vienen adelantando con un rigor técnico muy importante en las plantas como la de Ciudadela, Nuevo Girón. Parte de la responsabilidad que tenemos como empresa es dar un mejor servicio y parte de la responsabilidad que tienen las comunidades es obviamente atender con una estructura tarifaria el pago de un servicio y ahí aprovechamos para explicarle a la gente un sistema alcantarillado no es solamente una planta de tratamiento de aguas residuales recordemos que en el área metropolitana de Bucaramanga solo se está manejando alrededor de un 25-30% de todas las aguas residuales que producimos. Otros de los procedimientos se vienen ejecutando en las plantas de tratamiento de aguas residuales en los sectores de Villa del Sol y la vereda Acapulco en la zona rural del municipio. Por eso que hoy seguimos invitando a las comunidades de la Ciudadela, Nuevo Girón, de Acapulco y Villa del Sol que sigan trabajando de la mano con nosotros, que sigan allegándonos sus inquietudes allegándonos todas las cosas que tenemos por resolver y que obviamente sepan que Girón ESP está acá para darle la mano y para poder resolver esta situación que por años no se habían resuelto. Una permanente optimización de la conducción y de las plantas de tratamiento de aguas residuales por parte de Girón ESP para garantizar un servicio de calidad con redes en perfectas condiciones y para mitigar agentes y descargas contaminantes en el aire y los afluentes hídricos.